Hola oyentes, hola oyentas de La Bulla, ¿qué tal? y de Alto Mambo, volvemos, volvimos con la primera columna del día, vamos a empezar con, como lo presentaron antes, Niñeces al Poder para eso nos acompañan algunos amiguitos, y ahora les voy a pedir que se presenten y también va a estar acompañándonos mi compañera Jessy Buenas tardes a todos, a todas los que nos escuchan Bueno, un poquito pensamos en esta columna como para darle voz a los más pequeños que empiecen a conocerse, a poder expresarse a darle apertura a lo que les pasa, y un poco también un llamado de atención para nosotros los adultos, ¿no? Empezar a eso, a darles el espacio que merecen Así que bueno, les vamos a pedir que se presenten, que digan su nombre, su edad Julián Julián, ¿cuántos años tenés? Sí Muy bien, Juli Pali ¿Cuántos años tenés, Pali? Siete Bien, ¿y usted? Alejo Alejo, ¿qué edad tenés? Ocho Muy bien Es parecido a Alejo y Goa Bien ¿Me contaron que recién llegan de la colonia? Sí ¿Cómo la pasaron? Muy bien Re que te ven, archi, muy bien ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué estuvo bueno? Que nos metimos a la pila, fuimos a la educación física Genial ¿Vos querés decir algo, Alejo? ¿Algo más? Bien Bueno, la idea es hacerles unas preguntitas hoy, ¿sí? ¿Están preparados? ¡Sí! Muy bien Bueno, cuéntenme, ¿ustedes saben cuáles son las emociones? ¡Sí! ¿Quién quiere empezar? Levantemos la mano Alejo, a ver, decime Felicidad, asco, tristeza, desagrado y ninguno más Bien Muy bien, Alejo ¿Alguna más? Enojo Bien Enojo, desagrado, tristeza y felicidad Genial Muy bien Felicidad, enojo, tristeza, desagrado y nada más Excelente Ah, y asustado Bien Ah, muy bueno, el del miedo, el susto Pensando en la felicidad que nos nombraban Si yo les preguntara, ¿qué cosas los ponen felices? ¿Qué nos dirían? Juntarme en familia, porque yo voy a ir a Marargo y en San Luis Excelente ¿Por acá? Y yo conocer a... Y yo ponerme feliz en ver a mi pájaro, que ya falleció Pone feliz que venga ¿Querés que repitamos la pregunta, Juli? ¿Sí? ¿Cómo era, Jorge? ¿Qué te pone feliz, Juli? Me pone feliz estar con mi abuela, que se llama Lola Y me pone feliz pensar en la Titi Me encanta Muy bien Y es la mamá de mi abuela, que la llamo Lola Genial Y es Tete Perfecto, Juli Ahora vamos a hablar de... Que nos cuenten, ¿cuáles son sus miedos? El mío, las arañas y también a la oscuridad A mí, la oscuridad, las arañas y la serpiente ¿Y Juli? Bueno A mí, por ejemplo, me da miedo la oscuridad también Y el viento, ¿vieron cuando hay mucho viento? ¿Las tormentas? Sí Eso me da miedo Y a mí me da miedo los rayos Uy, a mí también Y la oscuridad y los zombies Oh, bien Ni quiero ver piel de gallina Y si seguimos charlando de las emociones También nombraron la tristeza, el estar triste Si ven algún amigo o amiga que está triste ¿Cómo lo pueden ayudar para que esté mejor? Preguntándole qué le pasa Y también, ayudándole Después que me pregunte Le digo Bueno, puedes hacer otra cosa En vez de eso Excelente También decirle otra También le puede decir que se pelea con su amiga Y le puede decir que se puede buscar a otra amiga Para jugar con ella O le puede dar un abrazo y un besito Y así se calma Genial, muy bien Y cuando ustedes están tristes ¿A quién recurren o a quién le piden ayuda? A mi mamá o a mi papá Yo a mi amiga Yo a mi amigo, a mi papá, a mi mamá y a mi abuela Y a mi abuela Perfecto Es muy importante que cuando nos... Ah, y a mi señor Y a mi amigo Bien Ah, y también a mi papá y mi mamá Perfecto Y mi hermano Cuando estemos tristes o tengamos un problema Es súper importante que podamos confiar en alguien para pedir ayuda ¿Sí? Sí Y sobre todo si es una persona adulta La mamá, el papá, la abuela Todo lo que ustedes nombraron ¿Sí? Muy bien Y cuando estamos enojados ¿Qué sienten en el cuerpo? ¿Qué hacen con ese enojo? Golpear ¿Golpear qué? Paredes Blanditas ¿Y ustedes? Yo me pongo... Yo me pongo... Bueno, ¿y qué podemos hacer para sacar este enojo? Que no sea por ahí golpear algo duro que nos pueda dañar ¿Qué les parece? Respirar 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 hondo Ajá A mí meditar Perfecto Meditar, respirar Muy bien A mí respirar Yo siempre medito Por ahí está bueno tomarse un tiempo fuera ¿Sí? Por ejemplo Si estamos con algún amiguito Y nos enojamos con ese amiguito En vez de seguir ahí Le decimos Espera un poco que estoy enojado Nos vamos Nos tomamos un tiempo Nos calmamos Y después volvemos de nuevo a jugar O a charlar con quien estemos Porque el que se enoja pierde El que se enoja pierde Me encanta El que se enoja pierde Qué bien, ¿eh? Alto mambo Alto mambo Chiques Si pudieran pedir un deseo ¿Cuál sería? De cumplir deseos Pedirías el deseo de cumplir deseos Me encanta Muy bueno, ¿eh? Yo Yo tengo deseos infinitos Y digo, si tengo poderes Puedo tener poderes Yo de tener un amo Yo ¿Una qué? Amo Un amo Yo de pedir un Y que me compra deseos Que venga mi perro que se llama Pancho Que se me ha perdido Oh, ojalá que Pancho vuelva Y si pudiesen elegir tener un poder Como los superhéroes ¿Qué poder elegirían tener? El mismo El de cumplir deseos Sí ¿Y ustedes? Yo de congelar ¿Qué congelarías? ¿Qué te gustaría congelar? A Julián la queco Pues le voy a dar Deseo, deseo Que la París se parezca Paf Ya le voy a dar a mi prima ¿Vos le vas a dar un deseo a tu prima? ¿Un poder? Ya le voy a dar a mi prima No ¿Qué poder te gustaría tener a vos? ¿Tener fuego? No, a mí me gustaría tener superfuerza ¡Qué bien! Bien Bien Ahora les voy a pedir que elijan a alguien de su familia que ustedes quieran Que ustedes quieran Y le digan algo especial si les está escuchando Mamá, que te quiero mucho y que hoy nos vemos en mi cumple Besos ¿Cuándo es Alejo? ¿El cumple? El 3 de febrero Ah, bien ¿Fali? Yo amo a mi hermano y a mi papá Y a mi papá lo amo mucho Y que yo amo a mi abuela ¿Por turno? Y que esté bien Y mi hermano también Muy bien Ahora sí, Juli ¿Vos? ¿A quién elegís? ¿Alguien especial? A mi abuela Lola Y a mi mamá ¿Y qué le dirías a la Lola y a la mamá? A mi mamá no Ah, bueno Nos equivocamos ¿Y a la abuela Lola? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a la Lola? Si te está escuchando Mamá me está hablando Ajá Bueno, ¿le querés decir algo o no? A la Lola Que la amo mucho Muy bien Yo también La fe va hasta el cielo Jamás la dejarla mal Yo también La amo infinitamente Qué lindo Yo también te doy un abrazo Yo amo más Más a mi hermano Ajá Bueno, les vamos a mandar un saludo A las mamás Los papás Las abuelas Los abuelos Los hermanitos Todos los que nos están escuchando Los que están viendo A los niños participar hoy Y bueno, también Otros amiguitos Han participado Mandando audios Respondiendo algunas preguntas Entre ellos El chino Que es el hijo de Laurita Red La trabajadora social Del hospital de salud mental Que le mandamos un beso enorme Y Tommy Dávila Que también ha participado Mandando unos audios No sé si están ahí Para escucharlos Sí Genial Dale Va al primero Va al primero Eh, sí Conozco las emociones Son tristeza Alegría Desagrado Es furia Y miedo A mí Me pone feliz Eh Jugar algún juego de mesa Con mi mamá Estar acostado En Mi cama Con mi gato O mis gatos O gatas O lo mismo O lo mismo Con los perros Y también Ver tele Si un amigo Si un amigo está triste Yo para alegrarlo Le haría Algún dibujito O algo así Si pudiera pedir un deseo Sería Poder viajar gratis A cualquier parte del mundo A mí me gustaría tener la teletransportación Para poder teletransportarme a cualquier lado Yo también quise pedir eso Muchas gracias Tommy por participar Excelente tu respuesta Un beso también a la mamá Ahora vamos por los chistes Bueno Ahora Para terminar Acá Los amigos Que han venido a visitarnos Han pedido Hacer un chiste Para cerrar Así que bueno ¿Quién va a comenzar? Yo Alejo A ver Contanos Había una vez Una cebolla Un tomate Y un huevo La cebolla Dijo Cuando yo sea grande Quiero hacer un cebollón Y el tomate dijo Cuando yo sea grande Quiero hacer un tomatón Y el huevo se puso a llorar Y el tomate dijo ¿Por qué llora? Porque cuando yo sea grande Voy a hacer un huevón Muy bueno Bien Antes de pasar ¿Quieren contar un chiste ustedes? Yo no tengo chiste ¿Vos Juli sí o no? Sí Bueno Pénsalo Pará Antes de que sigamos Vamos a escuchar los audios del chino Ah no Sí tenía ¿Qué ha respondido a las preguntas? Me hace feliz estar el camión Y hoy Vas Voy a estar muy feliz Porque Vamos a ir a Kines con el camión Y Eso me hace muy feliz ¿Sabías por qué? Porque voy a visitar la casa de Kines Que hace mucho que no la veo Si es la renata en la pineta Yo le digo que me haga con coche el agua porque ella sabe Y así se pone feliz Y así se pone feliz Mami Siempre voy a pedir que te amo mucho ¿Cómo que cuál? ¿Ya vimos la película de emoción o qué? Uno era eso Que estaba tristeza Uno que se enojaba Otro que se Que era Que una Era miedo Que tenía mucho miedo Y otro que era Tristeza Y feliz De golpear a todas las personas que quieran Y se les vayan Para Llevarla A la A la prisión Bueno Muchísimas gracias por participar A estos combas que han mandado los audios ¿Tenemos los chistes listos? Sí, yo tengo uno Pali primero Dale Hay un Hay tres chicas Tienen una puerta Un árbol Y una flor ¿A cuál se le cae El objeto? ¿A la puerta? ¿Qué? ¿A la puerta? No ¿A quién? No ¿Quién? El alfajor Bueno ¿Qué? Ese es más difícil Hay que pensarlo Muy bien Ahora me toca Bueno A ver, Juli Había una vez Un nieto con una abuelita Y la abuela Y el nieto Ve 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 En el piso Y lo quiere agarrar La abuelita Y dice No, se agarran cosas del piso Y entonces Después van Entonces Después encuentran Un caramelo Y el nieto lo quiere agarrar Y dice la abuela No, se agarran cosas del piso Y entonces Y entonces ¿Cómo se agarran? No se agarran cosas del piso Y entonces encontraron Y entonces el nieto encontró un chupetín Y dijo No se agarran Y la abuela dijo No se agarran cosas del piso Y entonces Se cayó la abuela Y dijo Y dijo Nieto, ayúdame No se agarran cosas del piso Muy bueno Bueno, muchísimas gracias por participar Por haber venido Espero que disfruten muchísimo A mí me gustó mucho ¿Les gustó participar? Sí ¿Puedo contar otro chiste? El último Y ya cerramos Bueno Había un niño Que recién entraba a primer grado Y la señora le dice ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué te importa? Le dice el niño Después Le dice la señora Sí, sí me tiene que importar ¿Cómo es tu nombre? El niño dice ¿Qué te importa? Y después dice La señora Ah bueno, entonces Así respondemos Entonces es la dirección Y después dice el niño ¿Por qué? Y la señora dice ¿Qué te importa? Y después dice Ahora la dirección Bueno, después dice Bueno, ahora vamos a tomar lista Juan Presente Laura Presente ¿Qué te importa? Muy bien Bueno Bueno ¿Van a volver algún día? Sí Sí Genial Buenísimo Bueno Nos vamos Nos vamos un ratito a la pausa Con algún tema Y después seguimos con la otra columna ¿Sí? La otra columna La otra columna es Les adolescentes se hacen escuchar Si Bien ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Ahora vamos a tomar